¡Muy buenas noches! Bienvenidos una vez más a Panorama, el lugar ideal para saber qué está pasando en el mundo del entretenimiento nacional e internacional. No esperen más y vean qué les tenemos preparado para hoy. En el momento en el que paso de que la plastilina sea un hobby, a que pase a ser parte de mi oficio, de mi labor diaria, es cuando básicamente veo que tiene un gran potencial económico. Laftacuando es como una serie de canciones que hablan sobre temas cotidianos, que nos pasan mucho a nosotros y seguro le pasa a muchísima gente. Winterland es una experiencia en nieve, una experiencia única para que todos podamos venir a disfrutar de algo que no tenemos acá, que es la nieve real. Sígannos en Twitter e Instagram, somos arroba panorama CMI. Me acompañan Manuela y Maite. Muy buenas noches. No se muevan del televisor porque ahí tenemos mucho para contarles. Es cierto Manu, nos espera un programa muy interesante. Así que comencemos. Esto es Panorama. 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 Empecemos semana con el pie derecho y qué mejor manera que hablando de exnovias famosas, hablando de los matrimonios de sus exnovios y de exnovios felices casándose. Suena un poco complicado, pero para que vean que no lo es, no se pierdan la siguiente nota. Nina Drobe, protagonista de Diarios de Vampiros, por fin rompe el silencio y habla del matrimonio entre su exnovio Ine Sommehander y Nikki Reed. En una entrevista exclusiva para el canal de E! Entertainment Television, la estrella de series aseguró que se siente muy feliz de ver a Ine feliz junto a su actual pareja, a pesar de lo que rumoraban acerca de lo devastadora que había sido la noticia acerca del compromiso. Nina asegura que solo espera felicidad para su ex pareja, que lo sigue queriendo muchísimo y que no existe ningún rencor. Es más, confiesa que no terminaron por razones malas, por lo que su amistad perdurará por siempre. Para finalizar, habló de su salida del show y de las verdaderas razones por las que tomó esta decisión. Ella dice que busca enfrentar nuevos retos y despedirse de viejos amigos. Y aquí una adivinanza. Hace unos días estuve en Cartagena para recorrerla. Me monté en un vehículo de transporte ligero, giroscópico, eléctrico de dos ruedas. ¿En qué me monté? ¿Lo adivinaron? Si no lo hicieron, aquí la respuesta. ¿De qué se trata este tour? El Segwix se trata de recorrer los centros históricos más importantes de la ciudad. Ponemos el Teatro Heredia, San Pedro, todos esos bonitos lugares que tiene la ciudad amurallada. ¿Cuánto se demoran los recorridos? El recorrido hay uno de una hora que recorre el 70% de la ciudad y hay uno de hora y media que recorre el 100% de la ciudad. Maiti, esta es nuestra primera parada, el Teatro Heredia. Antiguamente fue una iglesia, la Iglesia de la Merced. Parcialmente fue destruida a mitad de 1700 y en 1911 reconstruido el edificio. Ahí pasa a ser el Teatro Heredia, Teatro Adolfo Mejía. Esta es la iglesia de Santa Catalina, es la única que cuenta con un reloj solar aquí en la ciudad. Y llegamos a la Plaza de la Aduana. Muy bien, pero realmente no es la Plaza de la Aduana, sino Plaza Rafael Núñez, en honor a nuestro presidente de Colombia, tres veces presidente de Colombia. Quedó como la aduana porque aquí funcionó la primera casa y oficina de la aduana en tiempos de la colonia. Actualmente es la alcaldía de Cartagena. Y desde el Baluarte de San Ignacio culminó este tour en Segway. ¡Hasta la vista, babies! Tienen gatos y no poseen grandes talentos. Puede que lo esté entrenando malo o si no, ¿qué me dice de Merlín, el gato ganador de un récord Guinness mundial por su fuerte ronroneo? Parece increíble, pero este felino de 13 años alcanza los 67.8 decibeles. Y es casi tan ruidoso como un aire acondicionado, una ducha abierta o incluso un lavaplatos. Algunas personas piensan que los santos son quienes interceden para que nuestras peticiones sean escuchadas. Por eso hoy quisimos saber si los colombianos le rezan a algún santo. Yo a la virgen y al niño a Dios. Solo a Dios, nomás. Ustedes me cuentan a qué santo le rezan. No a ninguno. No a ninguno. A ninguno, yo no. No, no rezo, yo oro. A ninguno. ¿A ninguno? Ninguno. ¿Por acá algún santo? Tampoco a ninguno. ¿Y por qué ningún santo? No, no soy ateo. Ok, ¿y por acá santo? Lo mismo, no a ninguno. ¿Ateo también? Ajá. ¿Ninguna oración? Ninguno. Igual que los compañeros. ¿También? Tal cual. Al niño Dios. No, yo a ninguno. No, a ninguno. No, a ninguno. ¿A quién le rezas entonces si no le rezas a algún santo? A Dios y a Jesús y ya. No esperemos más y viajemos con Marcela Larcona. Asistimos al lanzamiento del nuevo disco de José Negroni, un disco maravilloso. José, bienvenido a Panorama. Gracias y muchas gracias por sacarle el tiempo tuyo y estar aquí con nosotros. Bueno, este disco es José Negroni acompañado de nueve artistas más. ¿Cómo hizo para reunir a estos grandes artistas desde este disco de Jazz 2 Maravilloso? Pues fue muy fácil. Somos amigos, grandes amigos todos. Tocamos juntos. Un par de llamadas, coordinamos las horas, las fechas y todo el mundo dijo que sí. Gracias a Dios pudimos hacer el álbum de nueve canciones y nueve artistas invitados. Tiene bajo, que está Rafael Valencia, haciendo un tema que yo compuse, que se llama Antes que la luna salga. Tiene trombón, que se llama William Cepeda, trompeta, Charlie Sepúlveda. Un cantante clásico, muy conocido de mucha ópera, que se llama César Hernández. Hicimos una versión de un tema que se llama Obiblio, de Augusto Piazzolla. Tiene un grupo que se llama Notas, que es un grupo pop, que ellos hacen todo lo que es ritmo, con la boca, las melodías, el saxofón del calle y la guitarra de Leo Quintero. Y todo en dúos. Cada uno es protagonista de su canción. Y según cogimos El Día Que Me Quiera, cogimos temas como Tech Fight, que es un tema americano súper conocido. Y el escogido fue muy rápido, porque esto fue un disco planificado en dos días y grabado en tres. Está acompañado por su hijo Nomar, quien además es el productor. Bueno, tiene un hijo muy talentoso. Yo lo llamo por El Día, yo estaba en Puerto Rico. Mira, Nomar, necesito que mañana estés en Puerto Rico, porque voy a hacer un disco de dúo y quiero que tú lo produzcas. Y él vino al otro día, llegó, escogimos las canciones y escogimos el repertorio. Y Nomar se encargó de guiar y llevarle esta producción como era. Éxito con su disco y espero que llegue a todas partes del mundo, porque es un disco de jazz maravilloso. Aquí les dejo la página de José Negroni para que ustedes puedan entrar y ver y escuchar mejor más de su música. Gracias. Gracias a ti, Negronixtrio.com Javier Roa es un artista que desde adolescente ha estado moldeando plastilina. Con los años esto se convirtió en su oficio y fuente de ingreso. Hoy dedica su tiempo a crear figuras llenas de arte y color, dejando su huella impresa en cada una de sus obras. Por eso es nuestro personaje panorama. La plastilina para mí es una forma de expresarme. Yo me acerqué mucho a la plastilina ya cuando era joven, ya estaba grande, ya tenía como unos 14, 15 años. El momento en el que paso de que la plastilina sea un hobby a que pase a ser parte de mi oficio, de mi labor diaria, es cuando básicamente veo que tiene un gran potencial económico. Cuando yo puedo pagar parte de mi universidad con eso, mis gastos, mis cosas, pues digo sí, la plastilina sirve como parte de mi oficio, de mi trabajo y la voy a tomar para el resto de mi vida dentro de las cosas que hago. Nosotros comenzamos a trabajar una pieza desde su estructura. O sea, es vital que nosotros entendamos que la pieza debe durar toda la vida, que la pieza siempre esté ahí con la persona que quiere tenerla. Entonces para eso estructuramos, estructuramos de diferentes maneras, con alambre, con metal, con madera, dependiendo de lo que necesitemos desarrollar. Ya después con la plastilina empezamos a calentarla, a trabajarla, a modelarla y vamos dando las diferentes tonalidades de la plastilina. En las figuras nos quedan las huellas. Sí, es indudable. La plastilina pues toma la forma de las huellas, quedan ahí plasmadas. Y sí he pensado mucho en eso. Me lleva a reflexionar sobre las personas que tienen nuestras obras y que saben que nosotros las hicimos 100% a mano y que por eso tienen nuestras huellas ahí. Y así, moderar la plastilina permite expresar emociones. Cuando uno termina un trabajo en plastilina, la figura emite ese sentimiento que uno quiso colocarle durante el proceso de su elaboración. A través de todos estos años de trabajo hemos realizado muchísimas caricaturas de las personas. La gente lo que más quiere regalar es como a esa otra persona en muñequito, en figurita. Mi nombre es Javier Roa, mi pasión es modelar en plastilina y por eso soy un personaje panorama. ¿Ustedes recuerdan a estos dos hermanos músicos? Mañana se casa caro, caro me salió el pasaje. Con más de 11 millones de visitas en su canal de YouTube, Juan Andrés y Nicolás presentan su más reciente show, ¿Ata Cuánto? Jamés pensé que peguer mal la gloria nos traería, Jamés pensé que a un mundial Farid regresaría. Ellos son los creadores del éxito Jamés Pensé. Jamés pensé que en un partido tanto gritaría. Inténtalo, Carito. Carito sigue alejada pensando en su arte conceptual. Qué difícil es hablar el español. Qué difícil es hablar el español. Porque todo lo que dices tiene otra definición. Y ahora tienen un nuevo espectáculo musical y humorístico al que llamaron Aftacuando. Aftacuando es como una serie de canciones que hablan sobre temas cotidianos, que nos pasan mucho a nosotros y seguro le pasa a muchísima gente. Una canción trata sobre la gente que no se acuerda de la otra cuando la ve en la calle. Otra canción trata sobre la gente que se queda dormida en los buses y en los taxis. La canción de Aftacuando, les explico así rápido, es una canción que pretende que toda la letra funciona como si uno estuviera hablando sobre un afta, que son las llagas, bucales, o fuegos, o zapos, o chismosos, que dicen. O también se puede entender como una canción de amor. Desde que apareciste, desde que te sentí, desde que yo en mi boca te acogí, ya no logro concentrarme, algo dentro mío arde. Canciones llenas de ingenio con un despliegue de habilidades vocales e instrumentales de este par de hermanos. Inicialmente surgió porque le hicimos una composición a una prima que se casaba, a Carito, por eso salió el nombre también de ahí. Y después dijimos, bueno, hagamos algo con esto, porque a la gente parece que le gusta. La actriz ganadora del Oscar, Cate Blanchett, reveló a una revista estadounidense haber tenido muchas relaciones con mujeres. ¿Intrigados? Vean. La australiana de 45 años no tuvo pelos en la lengua al momento de asegurar que tuvo muchas relaciones con mujeres en su vida tal como Carol, el personaje que interpreta en su última película. A la pregunta que le hizo un periodista en la promoción de esta cinta, ¿ha sido su primera vez como lesbiana? Ella respondió, en el cine o en la vida real. Cuando se sintió presionada por los medios, solo dijo que muchas veces sin dar más detalles. Aunque la actriz está casada con el guionista Andrew Upton desde hace 18 años, los tabloides empezaron a rumorar acerca de una posible homosexualidad. Sin embargo, esta talentosa actriz se quedó callada. El freelance se presentó en el festival de Cannes y trata de un apasionado romance entre dos importantes mujeres. La historia se desarrolla en los años 50 y su trama lo sumergirá en un mundo romántico en donde el amor es el protagonista. Winterland es un espacio de 1.500 metros de diversión, un lugar en donde cuatro zonas y más de 600 metros cuadrados de nieve serán los encargados de poner a disfrutar a grandes y chicos. Winterland trajo hasta Bogotá el espectacular mundo de la nieve con un divertido espacio en donde grandes y chicos pueden aprender mientras disfrutan del hábitat polar. Winterland es una experiencia en nieve, una experiencia única para que todos podamos venir a disfrutar de algo que no tenemos acá, que es la nieve real. Se invita a toda la familia. Esto es un evento que no excluye a nadie. Pueden venir todo el mundo. Las atracciones son para todos, especialmente para los pequeños. Pueden venir familias completas, desde el abuelito hasta los niños más pequeños. Pero este divertido espacio también busca entregar alternativas de esparcimiento para las poblaciones más vulnerables. Hoy tenemos la visita de los niños de la Fundación Crecer. Parte de nuestra filosofía es poder dar la oportunidad a grupos vulnerables y a grupos especiales de personas para que nos visiten y tengan la oportunidad de conocer la nieve. Este mundo de nieve ofrece juegos y pone al servicio la última tecnología de recreación de imágenes virtuales y hologramas para acercar a sus visitantes a este ambiente polar. Si es amante del terror, la siguiente noticia le va a encantar. Y es que el director mexicano Guillermo del Toro ya lanzó el tráiler de su nueva película Crimson Peak, un espeluznante relato de una aspirante autora que se ve envuelta en amores del pasado y una casa embrujada. La historia ha sido considerada como terrorífica y brillante. Pero no seré yo quien lo diga, sino ustedes quienes lo ven. Y volvámonos sentimentales, ¿por qué esta noche quiero llorar? Lo puedo hacer con una de estas películas que me recomendaron transeúntes de Bogotá precisamente para esto, para llorar. El niño de la pijama de rayas. ¿Por qué razón? Porque muestra una etapa que vivió el mundo, que es muy marcada y que muestra una etapa muy linda entre dos niños. Recomiendo La vida es bella, es muy hermosa. Me parece que la época que marca es muy bonita y obviamente me hizo llorar mucho. Una película para llorar, ¿cuál es? Yo creo que la de Nos aceptan de evoluciones. Bajo la misma estrella. Pues yo pienso que Titanic me muestra como el amor que existía entre diferentes clases y como se derrumba de un momento a otro. El niño con el pijama de rayas. El final de Rappi y Furiosa, 7. ¿Por qué? No, porque es muy triste el homenaje que le hacen a Paul Walker. La de estas personas que tienen cáncer, que se llamaban bajo la misma estrella. Ah, sí. ¿Por qué razón te hizo llorar? Porque hace poco mi tío murió de cáncer y pues lo recordaba mucho y pues eso me tocó. Hoy no les voy a contar que se trae entre manos nuestro guapísimo compañero Andrés Caparrós. Dejaré que sean ustedes mismos los que lo averigüen. Para eso no se pueden mover del sofá. Aquí lo tienen. Muy buenas, ¿cómo estáis? Aquí empiezan las fiestas de San Isidro en Madrid, en España. Va a dar el pregón el violinista, el genio Ara Malikian. Y ahora vemos cómo están llegando los cabezones. Vamos a ver el baile del Chotis, característicos de las fiestas, por supuesto, de San Isidro. Ahí los tenemos, posicionados. La verdad que, bueno, no os imagináis cómo os ven de guapos desde aquí. La verdad que, buenas tardes a todos los madrileños, a todos los chulapos, a todos los gatos, a los hijos adoptivos de Madrid. Yo estoy muy, 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 muy nervioso porque en mi vida he hecho un pregón. Yo soy un armenio nacido en Líbano y ya solo que no consideréis madrileño es para mí suficiente y me siento muy afortunado. Pero es que Madrid tiene eso, que uno se siente siempre en casa. Hola, ¿de qué vas vestido? De chulapo. De chulapo guapo, ¿no? ¿Cómo lo has visto? ¿Qué tal Ara Malikian, máquina? Es buenísimo Ara Malikian, nos gusta mucho. A mí me gusta mucho y me ha gustado. No sé dónde mirar, estoy nerviosa. ¿Esta de la fiesta de San Isidro qué tal? ¿La disfrutas? ¿Eres muy de San Isidro? Sí, sí. Bueno, sí. Yo creo que de pequeña más que ahora, pero sí. Bueno, pues así dieron comienzo las fiestas de San Isidro con ese pregón y ese mini concierto de nada más y nada menos que Ara Malikian. Os informo para Panorama, Andrés Caparrós. ¿Preparados ahora para hablar de sexo? No esperen más. Aquí está mi cita con Ezequiel. Seguimos una semana más con nuestras citas con Ezequiel que siempre son muy interesantes y muy ilustrativas. Ahora vamos a hablar de las reglas de etiqueta en la cama, ¿no? Para poder tener placer. Exactamente, porque hay ciertas reglas que son como una especie de encuadre del acto sexual que tenemos que tenerlas muy en cuenta para realmente asegurarnos que va a ser un buen momento. Entonces, bueno, vamos a hablar hoy de una primera regla que es la protección. O sea, la sexualidad es muy divertida, es muy placentera, pero puede tener consecuencias no deseadas. Entre otras, básicamente las consecuencias que más nos preocupan son un embarazo cuando no es un embarazo buscado o un embarazo deseado. Y también el contagio de una infección de transmisión sexual que hay alrededor de 70. Con lo cual no es solamente el SIDA, la gonorrea, el HPV. Hay muchos que no conocemos. O sea, hay muchas que no conocemos. Tenemos muchos microorganismos que pueden contagiarse por esta vía, por la vía de diferentes juegos sexuales. Entonces, básicamente tenemos que, cuando empezamos una relación con alguien, sea circunstancial o sea una relación estable, tenemos que ver de qué nos vamos a cuidar y tenemos que ver, por supuesto, cómo nos vamos a cuidar. Lo que quiero decir acá, un tema que hablamos hace algún tiempo, es que el condón o preservativo, como le quieras llamar, es el único método que te protege o que por lo menos reduce el riesgo de embarazos y de infecciones de transmisión sexual. Con lo cual, el uso del preservativo o condón se hace fundamental en todos los casos, que realmente querramos tener una muy buena protección. Si uno quiere reforzar la protección a nivel de anticonceptivos, podrá buscar otro método anticonceptivo complementario. ¿Cómo pueden ser? Métodos hormonales, puede ser un dispositivo intrauterino. Bueno, diferentes métodos que pueden favorecer o que pueden reducir notablemente el riesgo de un embarazo no deseado. Sí, pero ante todo, protegerse. Protegerse. Protegerse y ponernos de acuerdo antes de cualquier cosa sobre cómo nos vamos a proteger, para que realmente tengamos una relación que la disfrutemos sin pensar en lo malo que podría pasar, porque ya estamos protegidos. Importante esta nota aquí. Esto es lo que les tienen preparado Julieta Piñérez y Jaume D'Omat en 8.30. Hoy en 8.30 Desde hoy hablaremos de amores que han sido tragedia a través de la historia, en medio de la melancolía de lo imposible y lo real de los besos. Tabio, una riqueza natural de Colombia que podría abastecer al mundo de agua. Música, arte y más esta noche en 8.30 Gracias por acompañarnos hoy lunes en Panorama. Recuerden que mañana nos vemos nuevamente a las 7.50 de la noche. Con la mejor información del entretenimiento nacional e internacional. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, somos arroba panorama cmi. Y este lunes lo terminamos con buena música. Exacto, esta noche es el turno de la londinense Jessie J y su pegajosa canción Dominó. Con el vídeo me despido, espero que lo disfruten y que tengan muy buena noche. Nos vemos mañana aquí en Panorama. Chao. 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 Chao.